Hola, soy Juan Camilo Lobera. Bienvenido a 21 Reto. Mi compromiso está en ayudarte, motivarte e inspirarte a lo largo del camino. Día 16. Programa tu mente. En el mundo, todo se crea dos veces. Primero, en nuestra mente. Y segundo, en la realidad. Todo lo que conoces en el mundo real, todas las empresas, todos los negocios, todos los sueños hechos realidad, iniciaron primero en nuestra mente. Y hay un superpoder que hoy te quiero entregar y que pocos seres humanos son conscientes de. Y es que tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos, de controlar nuestra mente. Nosotros le ordenamos qué pensar. Si quieres pensar positivo, tu mente producirá pensamientos positivos. Si quieres pensar negativo, igualmente lo hará ella. Y adicional a eso, piensa en un computador. Cuando quieres realizar una carta, ¿qué programa utilizas? Muy bien, Word. Cuando quieres saber qué ha pasado en la vida de tus amigos, ¿qué aplicación usas? Facebook. Cuando quieres hacer un cuadro, hacer una tabla, ¿qué programa utilizas? Excel. Igualmente funciona nuestro cerebro. Somos totalmente programables y podemos instalarle a nuestra mente y a nuestra vida los programas necesarios para alcanzar la tarea o alcanzar el objetivo que querramos lograr. Y esto te será totalmente aplicable para el hábito que estás generando en estos momentos. Te voy a enseñar una técnica llamada mantras. Los mantras son afirmaciones cortas que se repiten constantemente para programar tu mente y así alcanzar un objetivo deseado. Pensemos en un ejemplo. Y es un ejemplo que me pasaba a mí. Y fue como descubrí y empecé a poner en práctica esta poderosa herramienta. Antes, yo era una persona perezosa. Era una persona que le costaba pasar a la acción. Que prefería levantarse tarde. Y me di cuenta que debía y quería cambiar este hábito. Así que generé un mantra. Que dice así. Yo soy vitalidad, entusiasmo y actitud positiva. Yo soy vitalidad, entusiasmo y actitud positiva. Y lo que hago es repetirme mínimo 10 veces al día este mantra, esta afirmación. Y aquí viene la parte más poderosa. Mientras te estás repitiendo esta frase, que lo puedes hacer mentalmente, lo puedes hacer en voz alta, incluso lo puedes hacer escribiéndola. Vas a mezclarla con emoción. En el ejemplo. Yo soy vitalidad, vas a imaginarte siendo vital. Yo soy entusiasmo, vas a imaginarte y sentirte entusiasta. Con actitud positiva te vas a mirar al espejo y te vas a ver con actitud positiva. Para recapitular. Paso 1. Identifica el objetivo que quieres lograr. En mi caso era dejar de ser perezoso. Paso 2. Diseña tu mantra. Diseña esa frase, esa afirmación que te vas a repetir. Paso 3. Repítelo 10 veces por día. Incluyendo emociones, incluyendo sentimientos y experimentando cómo te ves con el resultado. Quiero darte algunos ejemplos muy rápidos. Si quieres ser rico, puedes diseñar este mantra. Yo soy una persona rica y abundante. Si quieres atraer al hombre o a la mujer de tus sueños, puedes decir. Yo soy sexy, atractivo y sensual. Y finalmente, si quieres perder el miedo a hablar en público, puedes decir. Yo tengo seguridad y soy un gran orador. Diseña tu mantra y empiézalo a poner en práctica a partir de hoy. Y recuerda que para alcanzar tus sueños, no habrá día en que no requieras disciplina, perseverancia y tenacidad. Solo por hoy, seré fiel a mis objetivos, a mis sueños y a la vida que quiero para mí. Sabes en tu interior que tu vida fue hecha para algo más grande. Si es así, suscríbete a nuestro canal y haz clic aquí para recibir completamente gratis tu primer libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!